Un corte bestial, no solamente ya en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA y en algunos sectores de la Provincia de Buenos Aires, sino también en Salta, Tucumán, Jujuy, San Juan, Mendoza y San Luis. Mirá, están hablando de más del 40% de la Argentina, se ha caído la central de Atucha, estamos tratando de comunicarnos con la gente, tanto aquellos que lo están padeciendo, como los responsables del manejo de las empresas en todo esto. Casi medio país sin luz están titulando OTN, por ejemplo, en este momento. Y es así, ¿eh? La verdad que es así y que es de una gravedad, sobre todo por el nivel de calor que tenemos, que es causa y consecuencia, las dos cosas, en la temperatura, pero bueno, una vez más, parece mentira, ¿no? Parece hecho a propósito, parece una mueca del destino que el presidente, yo diría el presidente decorativo de la nación, vendiendo y ofreciendo y hablando un país que era Disneylandia y ahora, y ahora, loco, y ahora... Sí, sí, la realidad se choca de frente con un discurso absolutamente, totalmente fuera de tono, fuera de foco, fuera de la realidad del presidente, más allá de las particularidades que nosotros desarrollamos, fueron desarrollando durante todo el día y vos también lo harás seguramente a partir de ahora, estamos hablando de un apagón brutal en uno de los veranos más carurosos, el más caruroso desde 1906, el verano que nos toca en este momento con 37 grados aproximadamente de sensación térmica, el 40% de la Argentina sin suministro eléctrico y decíamos, no sé si se acuerdan ustedes, pero hubo unos años donde no se cortó la luz. Sí. No se corta más. Y no era una cosa ni ideológica ni política, era muy sencillo, era, se pagaba un poco más, pero era lo que había que pagar, estaba, insisto, más cercano a lo que valía la tarifa real, ese dinero se podía reinvertir, se podía sanear el sistema eléctrico y no se cortaba la luz. Bueno, después volvimos a la mentira, volvimos al populismo, volvimos a la falsa promesa de energía regalada, cada vez que hace más de 35 grados se corta la luz, punto. Más allá de lo que está pasando ahora que se investigará, ¿no? Pero quiero decir, no nos sorprende, no nos sorprende que se corte la luz de esta manera. Es realmente preocupante sobre todo porque como siempre pagan más los más débiles, los más débiles desde el punto de vista económico, los más pobres que no tienen manera de solucionar esto y por supuesto los más débiles desde el punto de vista de la edad, los más chicos, los más grandes, este tipo de situaciones puede generar realmente complicaciones en la salud. Vamos con Cintia Vargas, que está en Mendoza, una de las provincias afectadas. Cintia, buenas tardes. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Cómo andan? Bueno, la verdad que sí, sin luz, obviamente, la comunicación oficial en este minuto es por parte de EDENTA, recordemos que acá lo que rige la luz es EDENTA, y dice que se ha producido el comunicado oficial, en el que se ha producido un corte en el sistema interconectado nacional, fuera de la jurisdicción de EDENTA, aún no se conocen las causas, y obviamente que se recomienda desconectar electrodomésticos de Tulumas. Lo mantendremos informados. No hay novedades sobre esto, pero obviamente está afectando a toda la provincia de Mendoza en este momento, con el corte de luz masivo, como ustedes lo decían, ¿no? Total, básicamente, en la provincia de Mendoza. Pero te sumo algo, en estos momentos, en la provincia de Mendoza, la temperatura es de 36 grados. Claro. O sea, 36 grados. Sí, sí, acá también. 36 grados. Con, sin luz, la verdad, complica bastante con esas temperaturas, ¿no? Sí, sabemos que la ola de calor afecta a todo el país, pero bueno, con una ola de calor tan importante que no haya luz, afecta a todo el sistema. Recién lo escribían de los centros comerciales, de las bodegas, recordemos que en Mendoza estamos en Vendimia, hay muchos turistas, a los que no se les puede facturar, a los que no se les puede emitir una factura, cobrar. Todo esto está afectando, no solamente, podemos decir, el sector administrativo o el sector productivo, sino también el sector turístico. Claro. Lamentablemente porque en un momento como este, que es Vendimia, estamos a hacer días de la Vendimia, del día sábado. Sin duda. Cintia Vargas, desde Radio Mitre, Mendoza, dando toda la información con precisión. Cintia, seguimos con micrófono abierto, cualquier novedad nos comunicamos. Te mando un gran abrazo. Por supuesto, gracias, Alfredo. De Radio Mitre, Mendoza, nos vamos a Radio Mitre, Córdoba. Allí está el gran periodista Edgardo Moreno. Querido Edgardo, muy buenas tardes, Alfredo Leuco, aquí. ¿Qué está pasando en Córdoba, Morocho? Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Sí, bueno, acá también estamos con un apagón generalizado. El corte de energía se produjo hace ya unos 20 minutos y es abarca toda la provincia, era la única información oficial de la empresa provincial de energía de Córdoba, en la que dio a conocer a través de redes sociales, que la restricción de servicio se debe a una falla en la línea de alta tensión del sistema interconectado nacional. No hay otra precisión, pero empezaron a llegar llamados a las radios, a todas las radios, o sea, en las redes de comunicación en general, de la gente que advertía de la caída del sistema eléctrico, de los semáforos que no estaban funcionando, e incluso la profesional a comprobar todavía que en el shopping que se encuentra en la parte más céntrica de la ciudad de Córdoba, en el patio Bómez, se habían producido algunos intentos de robos de algunas personas que ingresaron a los locales para comprar algo y se fueron sin abonar. Y como incluso los sistemas de detección magnética de los productos que se extraen de las góndolas de los comercios que estaban sin funcionar, bueno, los locales comerciales, no solo de ese shopping, sino del centro de la ciudad de Córdoba, decidieron cerrar su puerta. En general, por una cuestión de seguridad. No se tiene más información que la que viene del orden nacional, de la caída de la centralidad crucha 1 y del alcance general que esto tiene en todas las franjas centrales del país. Pero por el momento, solamente aquellos locales, negocios o industrias que tienen algún sistema de generación propio pueden seguir funcionando de manera normal. Se está viviendo una jornada muy calurosa también en Córdoba, como decía Cintia, las temperaturas parecidas también acá, más de 30 grados hubo y una demanda a pico en el sistema de energía producto de las horas de calor. Sin duda. Bueno, la información oficial que nos está confirmando es la misma de Mendoza, es decir, la responsabilidad está puesta en el sistema intercontenectado a nivel nacional. Estamos hablando de... También EPEC avisa del tema de la alta tensión y esto que nos está dando, que es una preocupación, uno no quiere dar ideas, pero sí advertir a aquellos, a aquellos comercios. Primero, que al cortarse la luz no existe más y no funciona el sistema de detección de los productos. Cuando uno lo saca de un comercio, no funciona. Y tampoco funcionan las cámaras de seguridad, en muchos casos, por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado con eso y me parece que los comercios deberían levantar la guardia en ese sentido. Edgardo, un verdadero gusto. Muchísimas gracias. Vamos a seguir minuto a minuto todo lo que está pasando. Ahora el último dato es que a Atucha 1 se ha sumado la central puerto también. Suponemos que las autoridades estarán tomando cartas en el asunto. Un abrazo grande, Edgardo Moreno, desde Radio Mite Córdoba. Abrazo, maestro. Muchas gracias.